Hola, ¿cómo estás? Contigo Mario Alberto Tibanta, director del sitio metalmecanicafacil.mhtg.com En este video les quiero compartir la manera en la que leo el pie de rey, bernier o calibrador en milímetros con precisión de 0,05 mm. Bienvenidos. A diferencia de la lectura de fracciones de pulgada, la lectura de medidas en milímetros es más simple, ya que en la mayoría de calibradores la menor unidad en la que se divide el milímetro es 0,05 mm y se utilizan los decimales de milímetro. El pie de rey o calibrador posee dos elementos que intervienen en la medición. Estos son la regla o escala y el nonio. La regla, como su nombre lo indica, está graduada en toda su longitud con una mínima unidad de medición que es el milímetro. Mientras que el nonio permite tomar lecturas fraccionales exactas de la mínima división, o sea, del milímetro. Reglas para tomar lecturas en el pie de rey en milímetros. Cada división de la regla es igual a un milímetro. Para medidas enteras, hay que observar la coincidencia precisa del 0 del nonio con una división de la regla. Además, el 10 del nonio del pie de rey también coincide con una división de la regla. Ejemplo, si coincide el 0 de la regla con el 0 del nonio y además el 10 del nonio coincide con una división de la regla, tendremos una medida de 0 milímetros. Si coinciden 4 divisiones de la regla con el 0 del nonio y el 10 del nonio coincide con una división de la regla, la medida es 4 milímetros. Ahora, si se sobrepasan las 10 divisiones o los 10 milímetros, en la regla del pie de rey se muestra el 1. De igual manera, al llegar a los 20 milímetros, en la regla se muestra el 2, que significa una lectura de 20 milímetros y así sucesivamente. Ejemplo, el 0 del nonio está a la derecha del 3 de la regla más 5 divisiones o 5 milímetros. Esto significa que hay 30 milímetros más 5 milímetros. Entonces coinciden 35 divisiones de la regla o 35 milímetros con el 0 del nonio. Por tanto, la lectura es de 35 milímetros. Para este tipo de calibradores, el milímetro se divide en 20 partes. 1 milímetro entre 20 divisiones es igual a 0,05 milímetros. Esta es la menor apreciación del nonio del pie de rey en milímetros. Se representa mediante una división corta. O sea que cada división del nonio es equivalente a 0,05 milímetros o 5 centésimas de milímetro. Dos divisiones serán entonces 0,05 milímetros más 0,05 milímetros, que es igual a 0,1 milímetro o una décima de milímetro, que se muestra por una línea un poco más larga. La décima de milímetro se representa por el número 1 en el nonio del pie de rey. Dos décimas se representan por el número 2. Tres décimas por el número 3 y así sucesivamente. Para tomar lecturas de décimas de milímetro, 0,1 milímetro o medias décimas o 0,05 milímetros, lo único que hay que tener presente es observar qué división del nonio coincide exactamente con una división de la regla del pie de rey en milímetros. 0,05 milímetros, 0,1 milímetro, 0,15 milímetros, 0,2 milímetros, 0,25 milímetros, 0,3 milímetros, 0,35 milímetros, 0,4 milímetros, 0,45 milímetros, 0,55 milímetros, 0,55 milímetros, 0,6 milímetros, 0,65 milímetros, 0,7 milímetros, 0,75 milímetros, 0,8 milímetros, 0,8 milímetros, 0,85 milímetros, 0,9 milímetros y 0,95 milímetros. Ejemplos. En la regla, a la izquierda del cero del nonio hay tres divisiones. Esto significa que hay tres milímetros enteros. En el nonio coincide la división que está justo entre el 4 y el 5 con una división de la regla, o sea, cuatro décimas y media o 0,45 milímetros. Entonces, el resultado es sumar los enteros de la regla más la fracción del nonio. Tres milímetros más 0,45 milímetros que es igual a 3,45 milímetros. Cinco divisiones de la regla a la izquierda del cero del nonio, lo que significa que hay cinco milímetros enteros. En el nonio coincide la división del uno con la división de la regla, o sea, 0,1 milímetros. Entonces, el resultado es sumar los enteros de la regla más la fracción del nonio. Cinco milímetros más 0,1 milímetro es igual a 5,1 milímetros. Treinta y nueve milímetros enteros a la izquierda del nonio más 9,5 divisiones en el nonio del pie de rey da como resultado 39,95 milímetros. Espero que la información que te acabo de entregar te pueda servir. Ahora te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita metalmecanicafacil.machtg.com para obtener más ayuda e información en todo lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, recuerda suscribirte a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con más información valiosa pueda avisarte. Tercero, haz clic en me gusta y pon tu comentario o tu inquietud. Será todo un gusto responderte. Y por último, comparte este video en tus redes sociales favoritas y haz que todos tus amigos se enteren de esta información. Alguien puede necesitarla. Espero que todo lo que viste hoy te sirva y te sea de mucha utilidad. Se despide tu amigo Mario Alberto Quibanta de metalmecanicafacil.machtg.com. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!